saludos amigos bienvenidos a su canal libertad financiera online primero que todo les doy las gracias por el apoyo ya que vamos rumbo a los 100 suscriptores empecemos en este día les traigo un nuevo exchange el cual está dando 100 atn con un valor de 0.1 dólares equivalentes a 10 dólares y esto sólo por registro y verificación de documentos estos tokens una vez verifiquen sus documentos correctamente lo podemos cambiar por saldo de btc o ethereum en el mismo exchange y luego enviarlo a su monedero de preferencia y bueno chicos para empezar el registro sólo tienen que ir a la descripción del vídeo ya que estén en el área de registro tienen dos opciones para registrarse las cuales son por celular o por correo electrónico pero en preferencia personal yo elegí correo electrónico y esto es fácil chicos acá para registrarse solamente tienen que poner su email su contraseña confirmar su contraseña y aceptamos términos y condiciones y registramos y bueno chicos luego que se registren sólo tiene que entrar a su correo electrónico y verificar o confirmar dicha cuenta dándole clic a este link una vez dentro ya dimos el primer paso el cual era la registración acá nos dice que por el registro nos otorgan 50 atn y que los 50 atn faltantes nos lo acreditan con nuestra verificación ahora vamos al siguiente paso el cual es la verificación de la cuenta le damos clic aquí donde nos presenta nuestro correo electrónico luego le damos a mi cuenta luego le damos acá donde dice verificación de identidad al botón azul y aquí es que comenzamos ahora le damos clic acá donde dice otras regiones porque en la que estamos solamente es para china le damos clic y esto acá es muy fácil chicos solamente acá en nombre tienen que poner su nombre completo claro está lo ponen acá tienen que poner el género ya sea masculino o femenino país o región yo soy de acá de república dominicana acá tienen que poner su documento ya sea licencia de conducir pasaporte o tarjeta de identificación nacional como muchos lo conocen cédula acá ponen la id de nuestra cédula si es cédula y bueno chicos en este siguiente paso como yo voy a verificar me con cédula tengo que poner acá la parte frontal de la cédula acá nos dice por favor cargue una foto de la cubierta del documento por favor asegúrese de que su contenido sea claramente visible y acá tenemos que poner la parte trasera de nuestra cédula y por último chicos acá tienen que poner una selfie donde de este lado como pueden observar acá tengan su documento personal y de este lado tengan una hojita dígase con el nombre de newton que es el exchange y la fecha de hoy pero cabe recalcar chicos que en todos en todos los textos acá que que los pueden leer por cierto dice que sea claramente visible acá también lo dice que sea claramente visible que sea claramente visible o sea eso es algo que tienen que tenerlo primordial chicos que tiene que ser visible ahora chicos le tenemos que dar acá confirmar y sólo es cuestión de esperar 24 horas ese es el tiempo estimado de ellos pero existen las posibilidades de que ellos le verifiquen la cuenta antes de las 24 horas y creo que esto chicos fue todo por hoy si te gustó el vídeo no olvides compartirlo y darle like hasta la próxima